Vagabundo ebrio de crepúsculos, viento que va de una rama a un fruto para dormir adentro de una hoja, árbol cuya sombra es celeste por su savia, circulan recuerdos de un paisaje inexistente, aquel río que va muriendo junto al atardecer, mano transparente, aprisionando encanto y gracia de nubes intocadas, y van mis anhelos como peces corriente arriba, buscando un lecho en la luna tendida sobre los lluvios, potro lidiando con truenos y rampagos en la eterna búsqueda de la luz, pasajero de luto por una novia muerta hace miles de años. Soy el que nadie ve, porque nací aquel instante en que murieron las palabras luminosas y los ojos del mundo se llenaron de oscuridad.